Porque te has sido mujer Pasa el tiempo y no te olvido Te espero al amanecer Poder despertar contigo Y poder envejecer O morir con tu castigo Y poder envejecer O morir con tu castigo En el mar de tu mirada Naufrague buscando el sol Como no me dices nada Triste fue mi decisión De alejarme vida amada De tu oscuro corazón Si volvieras alma mía Este corazón tan triste Que te quedes tanto insiste Y permaneces callada No menciones que viniste Si te vas de madrugada Así no le duele al irte Nomás no le digas nada Amagiu Una historia construimos Y ya se nos terminó Y el destino confirmó Que tú y yo somos distintos Que tú y yo somos distintos Y no hay lugar para los dos Cuantas gotas de vinagre Se usan pa' amargar el alma Se usan pa' amargar el alma Con cien gotas no basta Con cien gotas no basta Para amarte y despreciarte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!